Yo ando un bate Jajaja A ver, cultura, a ver, explica A ver, vende aquí, va a explicar el mierda Cómo que va, madre Madre, venía hasta aquí Y no sabía, madre, qué se falta Por qué esta bandera aquí y esto, madre Dejélelele, por eso el resumen Qué bueno, qué pasó aquí No me voy a guardar, chile, madre No me cohibo No sé que voy a ir cantando y haciendo videos y la dara Maldad huevo Dejélelele, a ver Primero tiene que ver con Santa Rosa esto, ¿verdad? No, campaña en 56 En 56 no es la batalla Santa Rosa nos quiera un vacilar y echaron por acá Después de Santa Rosa, como no podían entrar por Fue antes, más bien, sabes que por los dos lados venía Porque cuando... Walker fue que venía por acá Por el lado de Guanacaste y por aquí William Walker vendía a venir, para acá lo que hizo fue meterse Ahí en Nicaragua, se hizo un poco ejército nicaragüense Y en el momento en que se dan cuenta Que por el río, que por la laguna Del lago de Nicaragua Se podían venir hasta acá, entrar por Sarapiquí Era una parte para entrar hasta San José Mucho más rápido todavía, podían traer armas Podían traer cargamentos Y entrar más fácil que por Santa Rosa Cuando los ticos se dan cuenta Juanito Mora, que en ese entonces Era el que estaba presidente de Costa Rica Se dan cuenta que los nicaragüenses estaban tomando esta vía Pues manda el ejército tico De hecho que el ejército tico, más, los esperaron primero en Sardinal Ahí, ¿cierto? Esa fue la batalla primera que se dio Cuando los nicaragüenses no logran entrar O ya iban por ahí La batalla los ticos los devuelven Ahí hicieron una matanza y un montón de gente Se volvieron un toque Allá por muelle, exactamente ahí está la entrada del río Sardinal O la desembocadura en Sardinal Después de que los nicaragüenses tienen que volverse más Y los ticos igual, como pasó en Santa Rosa Que luego tuvieron que volver hasta arriba Para totalmente expulsarlos Se vienen hasta acá, hasta la Trinidad Donde se da la batalla de Trinidad Todo eso se da el 22 de diciembre de 1856 Es correcto Y un ciudadano barba muere aquí de apellido Aguilar Murillo Es correcto, de hecho que el combate se da de este lado Porque ya los filibusteros estaban posicionados de la parte tica Igualmente cuando los expulsan de acá Tenían otro grupo más acá, más arriba Que no sé cómo se llama el lugar donde se desarrolla otra batalla Ahí es donde ya con la municipalidad se está haciendo vueltas Para poner otro hito histórico En resumen, este sitio donde se une el río San Juan con el Saratipi Ha sido un sitio de conflicto constante Y hoy día estamos viendo el proceso De hecho, ahí es el otro lado, con el puesto nicaragüense Ellos para poder andar por este río San Juan, nos cobran El conflicto es cierto, ellos dicen que ese río es de ellos Aunque la margen igual, debería ser mitad y mitad Y los dos deberían detener Para ellos el río es de ellos Pero es que no nos dejan Ahí para allá, llegamos hasta ahí la calera Ahora hay otro conflicto, otro problema Mejor no armas y continuar con la educación Hay que tener el cerebro En resumen Es lo que vale Hoy día estamos en este lado, somos chicos Aquí pueden... Más y más, vea, hace cuatro años Cuando el director regional de educación de Saratipi Porque Saratipi es el cantón más grande de toda eredita